¿Dónde lleva a su niño a hacer natación? ¿A dónde lo lleva a recrearse un rato, a distraerse? Hemos encontrado esta piscina recreativa, ¿no? Que se llama California, en la cual la trae de Carlos Izaguirre en vivo y en directo. Me voy a un corte, Lucho. Regreso contigo en unos instantes. Quédate todavía ahí. Ándase a las piscinas, miren cómo está. Qué terrible. Dice, me dice producción, que los padres de familia están alterados en este momento sacando a sus hijos de este centro recreacional. Están reclamándole a la dueña de estas piscinas que les devuelva su plata después de que hemos llegado con un operativo sorpresa y demostrar tanta insalubridad evidente, tal y como dice la edificación del municipio de San Martín de Porres. Me voy a un corte y regreso. Un corte solamente chiquito, no se mueva. Atención, debemos saber qué piscinas son aptas y qué piscinas no son aptas. Atención, adelante, voy y voy. Durante 41 años, los grandes destapes políticos del país los vio en Panorama. Junto a grandes figuras del periodismo nacional que dejaron huella en la televisión. Hoy, el decano de los programas periodísticos dominicales del Perú se renueva con Carla Muski, una experimentada periodista que nació profesionalmente de las canteras de Panamericana Televisión. Soy Carla Muski y regreso a mi casa para traerles las primicias que marcan la agenda de la semana. Junto al mejor equipo periodístico de investigación. Panorama, 41 años al servicio del país. Los espero desde el domingo 14 de enero por Panamericana Televisión. Ya llegó el Cierra Puertas Wong del 11 al 14 de enero. Kilo de limón Wong a 3 soles 49. Fresas enteras el frutero a 15 soles 50. Kilo de panceta a 28 soles 50. Encuéntralos en Wong, Wong.p y App Wong. Nuevo Nutrivela 15 Pro Hialurónico con ácido hialurónico. La resequedad en el cabello es algo que a todas nos pasa. Pero yo encontré la solución con el nuevo Nutrivela 15 Pro Hialurónico. Sí, Nutrivela incorporó el poderoso ácido hialurónico a su fórmula de 15 ingredientes. En su nuevo tratamiento Pro Hialurónico Anti-Resequedad que actúa en la fibra capilar. Combatiendo la resequedad desde el primer uso. Dejando tu cabello milagrosamente hidratado, suave y brillante. Dile adiós a la resequedad con el nuevo Nutrivela 15 Pro Hialurónico. Y hay un Nutrivela 15 para cada necesidad de tu cabello. ¿Cuál es el tuyo? Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Dog Show Adultos por 15 kilos a 149 soles. Smart TV Highsense de 50 pulgadas a 1099 soles. Refrigeradora Samsung a 4,499 soles. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. ¿Sabías que todos tenemos un don? El don de unir personas. El don de dejar las diferencias. Para descubrir lo que tenemos en común. Y el don de divertirte donde sea, con quien quieras. El don de estar juntos. Ya llegó el Sirrapuertas Wong del 11 al 14 de enero. Pac, 12 latas de cerveza Pilsen Callao a 44 soles 90. Papas Lays más piqueos snacks o doritos a 11 soles 90. Pac de jamón y queso bread a 13 soles 50. Encuéntralos en Wong, Wong.p y App Wong. Marsella lava de rosas, perfuma tu lavado, su aroma a lavanda, aroma que te encanta. Con su escudo batida, Marsella en la limpieza nunca vaya. Lava siempre con Marsella. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Filete de atún Florida a 6 soles 20. Six pack cerveza cusqueña a 2 por 42 soles 90. Detergente en polvo o pal por 4.2 kilos a 42 soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Tú ya nos conoces. Encantos del Perú. Te trae nuestra música, tradición y cultura. El programa más visto del folclor peruano. Llega ahora los sábados y domingos de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana. Gracias por tu preferencia. Encantos del Perú. Como lo quieres tú. Y por Panamericana. Continuamos señores en el programa y estamos en un mega operativo en el distrito de San Martín de Porres. En piscinas aparentemente insalubres. Miren lo que han encontrado en el centro de recreación California en la cuadra 30 de Carlos Izaguirre.